No. Señor Sakai, venid a prisa. Señora Masako, ¿sabéis algo más de los asesinos? En la lista que hallamos, Sadao era el primero. Es el jefe de la granja Kuta. Esas gentes servían a vuestro clan. ¿Por qué os traicionarían? Porque él es un traidor ingrato. Mi marido nombró a Sadao jefe y él pagó esa bondad con un derramamiento de sangre. Sé que huyó de Kuta la noche que asesinaron a mi familia. Debió de oír que sobrevivisteis. Sadao es una serpiente mentirosa, mas su hermano Hachi es un bobo. Ha pasado por el templo con comida para los refugiados. Hará otra entrega inesperada a su hermano. Y estaremos allí para atraparlo. Hemos de irnos o lo perderemos. Tras lo acontecido en la posada, jamás pensé que volveríais al templo. He venido a vigilar al hermano de Sadao y a llorar la muerte del clan Hachi. ¿Vuestra familia tuvo un funeral digno? No, sus asesinos siguen libres. Yo me despedí de mi padre la misma noche que murió. Me ayudó a sobrellevar el dolor. Les di sepultura. Con eso bastará. Por ahora. ¿Cuánto lleváis sin comer? ¿O dormir? Ayer tomé un poco de arroz y pescado. Hasta el guerrero más joven debe llenarse el estómago y reposar su mano hábil. ¿Me estáis llamando vieja, señor Saka? Jamás os haría. Mi mano hábil está bien. Ya deberíamos haber alcanzado a Hachi. ¿Por dónde creéis que fue? Todo parece transitado. Busquemos por aquí. No puede andar lejos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No, no, no. El hermano de Sadao. Se marcha. Le seguiremos de cerca, pero sin que nos vea. Te hago el tiempo para un paseo. Si topamos con mongoles, mi viejo amigo. Búscate la vida. ¿Tiene visita? No dejemos que nos vean. ¿Qué es el lugar de su plazo de acero? Comida, agua y otras cosas. Muéstranos. ¿Cómo no? ¿Se nos pronunció Sadao? ¿Lo conseguiste? Aún no. Pero tengo algo para vuestra invitada. Una reunión. Se la haremos llegar. Les entregó una nota. Volveré aquí, como de costumbre. Nos veremos. Ignorad la carreta, seguid a los caballos. Ese hombre es idiota. Es el hermano del jefe. Da lo mismo. Pero tiene buen saque. No hoy. Hoy solo tenía una nota. Esa nota es más importante que tu vida. Si no la entregamos, el jefe nos matará. Sadao es hombre de familia. De mala familia. Sus primos son bandidos. ¿Recordáis las revueltas cuando en la granja Kuta escaseaba el arroz? Sí. ¿Quién creéis que contrató a los bandidos que dieron muerte a todos? El jefe Sadao. Cobarde. Los amiga. Eso es. La próxima vez que pienses en el jefe, recuerda la masacre de la ciudad. Una cabaña de leñador. Con bandidos. Primos de Sadao. Se esconderá ahí. Eso no lo sabemos. Pero pronto lo averiguaremos. ¡Morid! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres? Hina, la esposa de Sadao. Mi marido es inocente. Los mongoles son los asesinos. ¿Dónde está? No lo sé. Estás mintiendo. Nos ayudará. Pero no puede quedarse aquí. Lo llevaré a mi casa. ¡Ella va a matarme! No sufrirás daño alguno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!